En la Universidad de Jaén también se da una gran importancia al deporte, por ello nos vamos a centrar hoy en esta materia desde UJA Investiga y nos acompaña la investigadora Gemma Torres, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gemma, este grupo de investigación en el que están trabajando, ¿qué bases son las que la sienta? Bueno, el grupo CEDA, que es Ciencia, Educación, Deporte y Actividad Física, tiene como dos grandes líneas de actuación, una que trata sobre actividad física, niveles de actividad física y condición física en escolares desde la etapa infantil y otra en la que últimamente estamos un poquito más centrados, que es todo lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje en el deporte. Y en concreto, ¿esta última línea de investigación es la que más se está trabajando en este momento? Sí, hemos tenido la suerte de tener junto con un grupo de investigación UNSE de la Universidad de Murcia, con el que trabajamos de manera continua, intentamos de alguna forma ayudar a las federaciones a que se puedan realizar adaptaciones reglamentarias con el objetivo de hacer una competición y un deporte más adaptado a etapas escolares. ¿Y cómo es esta investigación? ¿Exactamente en qué pautas son las que se están siguiendo? La hemos realizado en diferentes deportes, como baloncesto, como fútbol, como tenis y actualmente tenemos en activo un proyecto de carácter internacional con la Federación Mundial de Badminton en jugadores de aproximadamente unos 9-10 años. Digamos entonces que el deporte principal es el badminton de esta investigación. Sí, en este proyecto en concreto lo que nosotros intentamos es, el badminton es uno de los deportes más practicados, la verdad, del mundo, sobre todo en Asia, y el problema que sucede es que cuando pasamos de lo que es shuttle time, que es lo que es jugar al badminton más de callo de manera más amateur, cuando pasa a deporte federado, pues hay un descenso o una incidencia baja del número de practicantes. ¿Qué ocurre? Que seguramente es porque se juega un badminton con las reglas normales que todos conocemos y que se están dando actualmente en senior, y nosotros lo que proponemos es decir, si hacemos una adaptación de esas reglas, quizás podamos hacer un deporte más adaptado, más saludable y más satisfactorio para los jugadores. Y que más tarde luego también sea más fácil para que hayan más federados en este deporte. Claro, es decir, una de las cuestiones que ocurre es que cuando tú juegas, las reglas se pueden modificar de muchas formas, ¿no? Puede ser la red, el campo, el volante, la raqueta, entonces lo que ocurre es que cuando tú eres pequeño y juegas en una cancha grande con una red alta, pues en muchas ocasiones lo que se produce es una falta de satisfacción y motivación por el deporte, porque no puedes realizar técnicotácticamente todo lo que quieres. Entonces ahí hay un descenso de la práctica. Lo que queremos hacer es que el deporte vaya progresando, se vaya adaptando a las características de los niños. Porque quizás se podría adaptar según las edades y según el crecimiento a las cualidades físicas de cada momento. Efectivamente, esa es un poquito la idea. De hecho, la Federación Española de Bambington ya en su día generó incluso un reglamento de un concepto de mini-Bambington y nosotros lo que estamos poniendo es evidencia científica de una manera holística sobre a todas las variables que afecta. ¿Y tenemos ya algunas conclusiones? Sí, nosotros lo que hicimos, lo que estamos realizando en este estudio es cambiar, lo primero que hicimos fue pedir opinión a los jugadores sobre cómo veían las reglas con las que jugaban. ¿Jugadores profesionales? No, jugadores infantiles. De manera que ver un poco qué características tiene su deporte, sistema de entrenamiento, qué es lo que les gusta, etc. Y la conclusión que trajimos es que al final los niños quieren competir y los niños quieren jugar en un concepto de ataque. Es decir, y hay veces que el campo no se lo permite, ni el campo ni la red. Entonces, a raíz de esa primera fase, pues modificamos algunas reglas en colaboración con la Federación Española. Entonces, hicimos un campo un poquito más corto y una red más baja. Y a partir de ahí, lo que hicimos fue, se juega lo que es un diseño de ABA, es decir, se juega Bambington normal, posteriormente mini Bambington con estas reglas adaptadas y luego Bambington normal para ver que realmente no hay un proceso de aprendizaje de uno a otro, sino que las diferencias que se dan son realmente por el concepto de mini Bambington. Las variables que analizamos son técnico-táctica, es decir, se graban todos los partidos para ver cuál es la técnica y la táctica que realizan los jugadores. ¿Y su evolución? Claro, y la diferencia que hay entre un Bambington normal y un mini Bambington. A raíz de ahí, diseñamos y validamos una herramienta para lo que es el notatio del análisis, que es el análisis del juego, en este caso de Bambington, como ya habíamos hecho previamente en otros deportes de raqueta, como el tenis. A partir de ahí se graban todos los partidos, por metodología observacional se hace este análisis, las raquetas tienen un dispositivo en el tapón, abajo una piececita, que se pone y que va registrando aspectos como tipos de golpe, velocidades, etc. Se pone también otro aparato que se llama WIMU, que lo que hace es controlar la frecuencia cardíaca, es decir, la intensidad de juego a la que juegan los chavales y todo lo que tiene que ver con GPS, es decir, para ver distancias, cambios de direcciones, zonas de juego, etc. A su vez también se pasan cuestionarios para ver la percepción del esfuerzo que ellos tienen, para ver el perfil de estados de ánimo que tienen, que está muy relacionado con lo que es la carga de entrenamiento, es decir, con lo que yo hago cuando juego, y cuestionarios que tienen que ver con la autoeficacia y la satisfacción. Entonces, a eso se le suma la parte biológica, que son con análisis de saliva, para ver marcadores musculares, porque a estas edades se compiten muchos partidos. Entonces, a edades muy tempranas, jugas un torneo, un fin de semana y te juegas 3-4 partidos, y queríamos también saber la incidencia que tenía eso. ¿Y cuál sería esta incidencia? Por curiosidad, porque todo lo que está contando es bastante interesante, en el sentido de que quien nos esté escuchando, quien nos esté viendo, quizá tenga un hijo que esté interesado por este deporte. Sí, bueno, nosotros al final, como decíamos, lo que pretendemos es ayudar a que ese proceso de aprendizaje del deporte y la competición esté más adaptada a lo que es un niño. No podemos pretender que un niño juegue a badminton como un adulto. Entonces, vamos a ir generando etapas de manera y forma que podamos decirle a la federación, que podamos ayudar y decir, oye, pues igual la evidencia científica nos dice que si ajustamos, por ejemplo, un campo o una red, tenemos estos resultados. Y eso puede generar que vayamos todos a una y que hagamos un deporte más saludable. Desde el punto de vista técnico-táctico, hemos observado que cuando los niños juegan a mini badminton, niños y niñas, juegan a mini badminton, hay una mayor variabilidad de golpes y un mayor movimiento de lo que es la cancha de juego. Eso nos está diciendo que un niño que normalmente no puede rematar cerca de la red porque no llega, aquí sí lo puede hacer. Entonces, digamos que está aprendiendo todo lo que es la base del deporte de una manera mucho más adaptada a él. Les aporta más posibilidades. Claro, y además se ve también en los datos de autoeficacia y satisfacción que vemos que el niño está más contento de jugar así. Es decir, que al final lo que pretendemos de alguna manera es aportar esa evidencia científica que muchas veces hace falta, porque desde la universidad, muchas ocasiones, lo que hacemos es investigar para publicar. Aquí no solo hacemos ese proceso de publicación, ese proceso de formación a estudiantes de posgrado, sino que además contribuimos a que esto pueda transferirse a lo que es, en este caso, al mundo federativo. Se pretende que sea una aportación práctica. Sí, totalmente práctica. Pues muchas gracias, Gemma, por acompañarnos. En breve podremos conocer los resultados de esta investigación y les invitamos a que nos continúen siguiendo en UJA Investigar. ¡Suscríbete al canal!